que van a mis amigos como están yo soy el search aquí el compañero de juegos acá me pusieron instrucción de querer jugar yo le metí la mano así que vamos allá segunda parte de los del opening de battle speed quitamos la placa fea eso bien, empezamos es un token lo voltea interesante ya se hizo ya escuché los sonidos de salvación de este lado para amiguitos empezamos abrimos si más no recuerdo la temática de esta parte sería de atrás sería esto lo ponemos de este lado esto lo bajamos no se siente nada vamos a darle ok todo tranquilo bien bien blizzard wall perfecto de este lado y tenemos como premio adicional divine win siguiente cajita sobrecito 1 2 no y luego con fuerza lo rompo así que no carnal despacito la emoción está muy grande un core normalito elimination va va casito a casito vamos estamos esperando perfecto ya sentí el poder de este lado y como premio adicional y como premio adicional verse que me mató siguiente perdón las oncias me están comiendo la presión es lo de menos lo ponemos de este lado y se siente algo extraño pero siento que es lisa y empezamos muy extraño todo tranquilo y como premio adicional eso quiere decir que todavía no sale lo chilo chilo perfecto entonces vamos por buen camino al parecer pero también nos dejó uy siento roño por abajito nada se siente roñosito vamos a ver y como el adicional y como el adicional interesante y como el adicional usted dice que se me pagó yo pienso en otra cosa no es que pues ya tiene tres no me estaba refiriendo a eso me estoy guardando los comentarios normal vamos a ver engine draw vamos engine draw acá mi compa necesita uno perfecto ya tenemos otro ponemos de este ladito y el tigre sigo insistiendo porque dice dragonoid y este canijo es un cabeza de bueno dejémoslo así cada quien suardo y darkness count perfecto ya sacamos el alterno nos faltaría otro alterno o una ex le faltan las colaboraciones también le falta le falta un alterno y pues el resto 6 y 6 ahorita se va a saber normalita se sienta raro cuando se hace este tipo de inspección es el spoiler interesante siento yo que ya lo había visto este antes ah spoiler esta es una collaboration red supongo oh collaboration así bandas buenas quejitazo dios mío estamos presenciando algo inusual vamos a poner aquí la fin que se vea son core nada vamos a enche un drop a mi compa para que tenga más por si se la pierden comunsito así que ese es un apoyo uno dos tres uy mal se está pagando que bueno que no compramos que si no hubiéramos ahorrado hubiéramos tenido todo hubiéramos tenido cuatro decks se le está pagando tranquilo ya tiene su sencindro nada vamos viendo despacito cual despacito con que salga la hidra ya me siento contento premio adicional ok me hasta acá haciendo el poderío del me cuantas aquí le falta poner de alterna seis XR y cinco de colaboración quiere decir que si le sale una collaboration XR no le quita el espacio a una de estas que bueno se iba a sentir muy extraño normal vamos viendo no sé si es cosquillo en la espalda es una collaboration red entonces una dos tres oh oh ok es una XR 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 ahí no salió bueno va a estar una XR porque esta fue la polisita bueno ya tiene quien aquí ya tenemos a quien tirarlo se siente roñocito se siente roñocito ok hay una XR o collaboration XR ahí saga no puede ser también también una posibilidad de que sea el saga el 2 ya tenemos guardado para alguien más interesante se va a completar se va a completar puede ser blanco ese también ya se cayó quiere decir que hay algo poderoso de este lado otra serpiente una cosa fea bueno lo bueno que no fue arte alterna morada todavía tiene una arte alterna disponible todavía tiene 4 seres más y faltan las colaboraciones quiere decir que todavía estamos a punto todavía tenemos espacio para que salga una saga raro si le sale ay se pago no sé cómo sentir esto se siente raro se siente rugosito y puede ser una saga o puede ser el que al que se sienten tan diferentes los dos no se le está pagando sacó todo y esa es una y esa es una y esa es una amarilla bastante útil de los fablas ¿no? de los o de hernander y se repone el cabrón le faltan dos no tres y el resto le falta un arte alterna todavía normal no brilla así que esta es una una foil tranquilona ¿collaboration? no ¿verdad? no creo que es una foil normalita que bonito un serpientón y acabamos el lado derecho ¿verdad? sí acabó el derecho ahora voy con el izquierdo ahí en el izquierdo está todo lo que hace falta ahí están todas las collaborations y si no sientan que también esto puede ser para todos lados también puede ser muy aleatorio eso no quiere decir el hecho de que uy es roguesita no yo también lo sentí raro bueno si se siente algo así que ahorita se debe saber pero si es como usted dice no todo va por un solo lado a veces termina faltando una u otra a ver oh lo irrita ya está su otra alterna ya tiene ya tiene ya tengo medio deja la mano ya tiene como hacer un troje acá o se lo hará usted sabe se le pasa solo vean las posibilidades ahí vean todas las posibilidades que tiene ya salieron sus dos alters alternos así que todavía le faltan tres extrares y todas las colaboraciones y cinco de colaboración mira ahí tiene otra valquiria esta la bonita se la guarde usted y esa es una tranquilona que es eso sepan es un pelicano braco pisan dice ahí braco pisan es un praver entonces es un winged beast ancient dragon perdón dicen como puede ser ancient dragon ese pelicano bueno también no hay que exagerar todo bien todavía le faltan debe ser foil si la última de ese ponchecito es foil esta es una de colaboración es foil tiene un nexus foil ahora así que esa es colaboración se ve bonito eso no tranquilo pero es caterpillar es del verde es del verde sí pero quiero ver si es increíble esperemos que no no es raro todavía tiene posibilidad de sacar otra una colaboración de querer falta la x falta la x falta que no salga el otro aire no hay falta mucha secretaria no normal saliendo 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 nexus foil así que esta es una x red o digo una collaboration red si no tiene point no se tiene nada mire ya sale cada rato si ya sale cada rato entonces ni para que sale se van lleno en forma del otro lado ya estamos a punto de terminar ya deben de salir puras collaboration entonces y y cuanta emoción cuánto poder cuánta presión es la belleza es normal la belleza de abrir cajas de abrir sobres principalmente bris ese es ese es una collaboration collaboration red una dos tres uy se ve bonita bien y es una x red así que muy bonito cuántas quedan le falta dos x red y tres de colaboración ya no es posible que salga la la saga no sé no sé si quite algo creo que todavía es posible se siente tu gozita no yo también me estoy emocionando bastante brillito así que esta es collaboration debe ser collaboration otra collaboration y interesante está sacando esto x red roja que hace un parote este si hace un parote que no se siente y hace tiempo que estaba preguntando sobre los terrazaurios que hacían los canitos le falta un x red le falta un x red y tres de colaboración que también puede ser collaboration normal normalito así que viene una collaboration red se me haría muy raro que fuera otra x interesante bien y es blanca nos quedan cuatro así que hay una x red ahí una x red y dos de este tenemos chance de que salga otro ira posible posible puede salir otra posibilidad se siente rugosito así que es un x red así que puede salir ahí o puede ser otra cosa se siente rugosito no sé si estoy emocionado por ver que sale en este bonche o en la que dejé del fondo si hay foil así que la que sigue es ver lamentable pero bueno pasa nada ahí faltan dos le faltan dos de colaboración o puede chitarse una caja donde hubo un error y sale más no sé si eso es bueno o es mal otra x red sería muy bien no normal una foil normalita o de colaboración ahí vamos ahí vamos ahí vamos de colaboración así que colab 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 uno dos tres muy bien nos quedan tres tres sobre quedan tres sobres quiere decir que faltan dos colab a lo poco que entendí uno una colab así que ya el resto sería normal si la última de ahí es foil es de colab así que es una foil con bonita foil valiendo cabeza ya tiene casi ya puedo hacer un deck de las valquirias no no son no y es que es muy buena porque si tiene el soul core puesto en un espíritu y le digo tienen armadura todos los espíritus valquiria tienen armadura a rojo blanco y azul cuando ataca en su nivel 2 cuando ataca este perdón el espíritu este y uno que tenga el soul core no pueden ser bloqueados por espíritus que sean rojos blancos azules madre santa y aparte la prevención de efectos de esos colores muy buena carta otra vez le estas pagando la carta guapa se esta pagando con puro verde bueno amarillo adicional y me apentan el pingüino entonces esa es la última de estas esta es colaboración entonces ya no queda de otra lásema que no salió otro aire pero pues ya teníamos contemplado que al menos uno si iba a salir exactamente en un rugosito y la collaboration es bueno pues ya se cayó esa pues ya sabe quien puede taran 1,2,3,4,5,6 muy buenas de estas y pues las de colaboración fueron estas taran uy ya está ahí estas bastante bien se le pagó con ese tigre otra vez pero no salió el aire no salió a mi se le pagó con el ira pero usted con el tigre ya tiene dos tres y dos son pular entonces pues chula de caja chula de caja y con dos nada más se le pagó con dos si hubieran sido tres o más pues habría un poquito más de posibilidad pero bueno es lo que se puede a lo mejor el resto pues cambiamos o movemos un seguía para conseguir lo que nos haga falta pero bueno yo creo que hasta aquí el video espero les haya gustado no olviden darle like suscribirse acá abajo están mis redes sociales para que me sigan un agradecimiento a Serge que se rifó una cajita y se rifó una cajita y pues le va a entrar aquí a jugar para agarrar el cura aunque no seamos muchos de todas maneras para agarrar el cura y eso y capaz si más entran porque tienen la respuesta ya se lo saben si quieren más de este tipo de contenido vayan con el hermanito a donde quieran siempre síganlo que siga adelante todo para que haya más contenido y si quieren más futuras colaboraciones bueno no se puede decir que sea tal pero ya se lo saben cuenta con ustedes va a estar el Serge en futuros videos entonces para que los esperen pues este ha sido el video nos vemos en un próximo video al rato